Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares, informó este lunes la red social, tras un acuerdo que valora cada acción de la firma en 54 dólares y 20 centavos. La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde los temas vitales para el futuro de la humanidad se debaten, declaró Musk, el hombre más rico del mundo, en el comunicado en que se anuncia la compra de la red social. Previo a confirmarse la noticia, se suspendió la cotización de las acciones de Twitter en Wall Street hasta que hubiera novedades, que se concretaron minutos después. Los papeles estaban entonces más de 5,5% sobre el valor de cierre del viernes, y terminaron 5,66% arriba. Esta operación es un viraje dramático luego de que Twitter anunciara hace 10 días que preparaba una maniobra conocida como píldora envenenada para dificultar la oferta de adquisición, opa, hostil de Musk. Antes del anuncio, Musk tuiteó. Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que libertad de expresión significa.